Hola, buenos días. Les saludo desde Tijuana y muy contenta de entrevistarlos y saber que es una película que se hizo aquí en la ciudad, que a Omar, bueno, a ambos, pero en específico a Omar, nos tocó recibirlo en nuestra redacción en aquel entonces con este cambio, con ese sobrepeso que contabas, te preocupaba porque nunca había subido tanto para un personaje. Pero más allá de eso, es una historia que para nosotros no es ajena en la frontera. ¿Cómo ha sido la catarsis, Omar, de este personaje y el resultado de verte como te viste y ahora como que volviste a la normalidad, no? Ajá, pues ha sido ahora sí que un viaje. Andrea, gracias por la entrevista y sí recuerdo que estuvimos ahí contigo hace tres años. Normalmente uno tarda un año en estrenar una película una vez que la grabas, ¿no? Y esta nos tomó tres. Entonces ha sido una catarsis pues muy interesante. Como bien dices, cambié físicamente, pero también cambió la persona, cambió el actor, todo cambia y he cambiado mucho, he tenido muchos aprendizajes. Ha sido un deleite ver la evolución de esta película y estoy muy emocionado ya solamente esperando que la gente la pueda ver en las salas este 10 de octubre. Te sacó de tu zona de confort, ¿no? Es un drama, es algo ajeno normalmente a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, totalmente. La gente me ubica más como comediante y tuve la fortuna de conocer a Alonso, que fue lo primero que me pidió. Me dijo, yo no quiero ver a ninguno de tus personajes de comedia que hayas hecho antes y me pidió que subiera 20 kilos de peso. Pero yo creo que la base del crecimiento es salir de la zona cómoda, entonces siempre lo agradezco, aunque cuando uno está ahí pues la sufre un poquito, pero no hay nada como la satisfacción de haber dado tu mejor esfuerzo. Llevar la dirección de esta película, ¿qué tan romántica para los pensamientos en la planeación fue? Es decir, ¿cómo se sobrellevó? ¿Fue el resultado que se esperaba? Hola, buenos días. La verdad no fue el resultado que se esperaba, superó mis expectativas de una manera que no tengo palabras para decirlo en tan poco tiempo, pero empezando por Omar, me gustan mucho los retos. Es una película, es una película muy personal para mí por muchas razones, por la temática de migración, por el tema familiar, por el tema de creer que las cosas pasan por alguna razón, pero una de las cosas que más me emocionaba y también al mismo tiempo me daba un poco de miedo y me daba un sentir de responsabilidad muy grande, era tener a Omar en un papel, pues como han visto, diferente, yo soy muy fan de los actores de comedia, yo como todos en México tenemos a Omar en nuestras casas desde siempre, yo era muy fan de él, y la noción de trabajar con un actor que normalmente tiene un corte más cómico o de más comedia física, porque Omar hace de todo, como Jim Carrey o como Robin Williams o como Adam Sandler, las veces que esos actores han dado un papel o un giro dramático siempre es un resultado muy increíble, entonces a mí me entusiasmaba mucho tener esa oportunidad con Omar y creo que a él también le llamaba la atención eso, entonces yo tenía mucha responsabilidad de que esto sumara mucho para Omar y que no fuera algo que nos saliera mal y no estuvimos equivocados, o sea Omar, pues Omar hizo todo y mucho más de lo que esperábamos en este giro dramático y estoy muy orgulloso de lo que se logró con él y con todos los demás actores que también contamos con muchos de personas que no habían necesariamente hecho ese tipo de personaje. ¿Cuánto se cuidó el perfil de la ciudad? Vienen a grabarla aquí con una temática, como les platico, que no es ajena para nosotros, pero de repente nos podemos llegar a sentir un poquito incómodos cuando no, aunque pueda ser ficción o no, como que se le falta el respeto a la ciudad, desde ese punto de vista, ¿cómo la trataron? ¿Cómo trataron el guión, los personajes, las locaciones? Bueno, para nosotros era muy claro que Tijuana es uno de los personajes principales, se hablaba también mucho de filmar en otras partes o ya sabes, hacer otra ciudad que fuera Tijuana y para nosotros esa era una cosa que no se podía hacer, se tenía que respetar la integridad de la ciudad, de la gente, del migrante, este, darles ese espacio, darles ese, pues esa plataforma de que la gente vea cómo es la realidad, pero también buscábamos que no fuera como gratuito, que no fuera por morbosidad o por tratar de retratarlo de una manera, entiendes, como grotesca, sino más humana, más implícita que explícita, pero sin que se suavizara. No sé si tiene sentido, era como un balance entre que esté, pero que sea lo suficiente, que no sea exagerado. Entonces, para nosotros, sobre todo, para Omar, caminar, estar en esas locaciones, respirar, estar ahí, platicar con los migrantes y sobre todo filmar en cosas icónicas como el padre Chava, estar en la revolución, en el bordo, era una como casi un, si no pasaba eso, no queríamos hacer la película. Queríamos que los tijuanaenses tuvieran su voz y que estuviera representado bien. Platícame un poquito del personaje, Omar, ya estamos por terminar la entrevista. Ay, pues mi personaje, Julián Álvarez, es, yo creo que es el retrato de muchos migrantes, ¿no? Lo que quería Alonso en este guión es precisamente darle voz a infinidad de personajes que han, que se han aventado ese viaje, el viaje, el cruce famoso de México a Estados Unidos, porque hay infinidad de aventuras y de tragedias, de historias muy tristes, desgarradoras y demás. Entonces, Julián es, yo creo que representa a, a todas esas historias y, y fue fascinante porque al final el, el cruce de, de Julián lo hace por, por el amor a, a su hija. Es un personaje que a mí me, me ayudó a, a conocer, pues un rango que yo no conocía, me ayudó a, a, a conocerme y a, y también sobre todo a, a salirme de mí mismo y a, y a conocer estas, estas historias de tantos migrantes que, que no solamente están en Tijuana y en el Bordo, sino en, en muchas partes. Muy bien, pues algo más que quieran compartir. Que no se la pierdan, Andrea, es una película preciosa, es una historia que, que como bien dice, es un viaje al corazón y, y queremos, queremos darle voz a esas personas, pero también nos sentimos muy orgullosos de un producto mexicano bien hecho y, y, y la verdad muy orgulloso de, de este señor como, como director. Estoy seguro que la gente va a disfrutar mucho la película y la va a recomendar. Así que no se la pierdan este 10 de octubre solo en cines para que nos apoyen y vayan a ver la película en cine.